Buenas y bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turial y continuamos con los clásicos duelos de octavos de final Como podéis ver ahora se está enfrentando Elendil a Dain, pie de hierro Y nada, yo llevaré a Elendil que tiene un coste en puntos, basta 185 puntos pero hemos pagado el escudo, se nos planta en 190 Este tiene fuerza en 5 y lleva a Narsil, que Narsil para él afecta de una manera distinta a otros héroes Es armado en manos que no le resta, o sea que le hace 10 a 5 básicamente Y ahora tú Nada, yo son 140, yo quiero mi jabalí porque hasta que te llegue a tus 190 me hace falta jabalí Y nada, ven, tiene bastantes reglas pero la única importante de cara al combate es que, ¿cómo se llama esto? El cabecezo Sí, ya está, 5 más, si no te mato te tengo que tirar 5 más Yo puedo hacer combates el héroe gratis pero no me va a afectar mucho ahora Sí, sí, el último, el último, la última en ida haces un combate el héroe gratis Pues ya está, haces algo Eh, tú tienes más combate que yo Tengo combate 7 No, vamos a empezar no haciendo nada 6, te gano yo Muy bien ¿Tienes defensa? 8 O sea, voy a 5, pues no fuera 5, vas a una herida Para que fuera 5 tienes Pero tengo 6, pero tengo armados en manos que no me resta Claro, entonces voy a 5 Pues un 5 por ahí Muy bien Pues nada Tengo una herida Pap, pap, pap Tengo 3 Oh, muy bien Muy bien, Ironfoot Iniciativa siguiente turno Un 4 poderoso Un 2 Mantengo mi carga Mi pie sobre tu cuello No tienes nada, no eres señor de ningún sitio Soy señor de números Pero ya ves tú Nada, vas tú Te pego Ahora mismo vas a 5, pobrecito Me he pensado Fuerza a 5 Como sonar Y yo no soy Sí, soy populento Martillo a dos manos ¡Ricos! Pues una herida Una herida Tira, te estiro mi único punto de destino Y si te caso Mira, el dado vuelve a decir ¡Come la herida! Le canto por ahí Y te tiro un cabezazo Así que comas el suelo Es verdad, que va bueno No, ni se ha visto Pues nada, hay iniciativa Jolín Un 4 Un 4 Me quedas tú Vamos, Silano Venga, pues nada ¿Nos pegamos? ¿Haces algo por hoy? No Un 4 No me hace falta Pues voy a gastar una de poder Pues yo, una ¿Cuántas me quedan? Pues la misma que a mí Dos Vale, yo cinco Tú, ¿qué vas a gastar? Yo lo mantengo Vale, pues te damos De hecho, basta, ¿no? Pues ya está Dos heridas Y algo así Ya está No, 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 no No hace falta Le quedaban dos ¿Qué? ¡Bah! Pasamos a la segunda ronda La verdad es que la primera Ha sido breve, Jimmy Venga Iniciativa Un 4 ¡Cárgame! ¡Rrrrr! Muy bien ¿Haces algo? No, no La última vez No me ha hecho falta Un 5 Un 6 ¿Vas a ganar esto? ¡Enano! ¿Ha visto esto? Pues Una herida Gasto una de poder Y te meto Dos heridas Dos heridas, ¿no? Venga Son dos heridas Tiene un destino Lo cierto Segundo destino Lo fallo Y último destino Lo cierto Me quedas en destino Sin quedar Y completas Vale Consiste tú, ¿no? Un 2 Cargas tú Bueno, mantienes Muy bien ¡Ay! Ya, 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 ¿haces algo heroico? Algo, algo, heroico, sí Voy a gastar mi primer punto de poder para hacer un golpe Pues venga, tira el combate Te ganaría yo, y te saco un 6 Te gano, a 5 A 5, Jimmy Vaya, más que le vas a hacer Mira, me gasto mis dos puntos de poder Yo me quedo sin poder Vale, pues tiro mi único destino, si lo fallo, se va a su casa Me queda Espérate que te tiro al suelo, a 5 más Sí, sí, eso quisieras tú Puto suelo Ya puedes ganar la iniciativa, chaval Si te quedas el poder, ¿no? Sí, 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 me da igual Pues ya está, a ver, a ver, yo sí, sí A buen trico ¿Cómo que haces movimiento trico? Hombre, no, ¿qué? ¿Cuántos puntos de este queda? Me queda una Una Venga, eh, combate Sí Don't chase me Aquí estamos Me gasto el último de poder Y a 5 3-5, si se acabó la fiesta Pues nada Nada A su casa Bueno chicos, Dain ha pasado a la siguiente fase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!